Aquí en el estudio, el diputado Miguel Ángel Salim, diputado de Acción Nacional en el Congreso Local y que recientemente, el pasado 28 de septiembre, 25 de septiembre, le tocó tomar el cargo de presidente del Congreso Local. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Víctor, muchas gracias, buenas tardes. Pues bueno, para platicar justamente de esta presidencia que te toca encabezar en este último periodo de sesiones, el último del 2023, una presidencia compleja, importante, me atrevería a decirlo, traes en las manos el paquete fiscal, Miguel. Sí, muchas gracias Víctor. Sí, efectivamente, es el primer periodo del último año de ejercicio. Entonces, lo primero que te quiero decir es que muy contento con esta responsabilidad en el Congreso del Estado, como tú lo mencionaste, el 25 de septiembre tomamos protesta. Yo en esa protesta invité y sigo invitando a todos los grupos parlamentarios del Congreso a un diálogo de altura, una apertura totalmente a través de la presidencia, sin descalificaciones, sin difamaciones. Y lo que quiere la ciudadanía hoy es un Congreso abierto, un Congreso de altura, de que no existan gritos ni sombrerazos como en otros congresos. La gente no le gusta eso. Ese fue el primer mensaje. Y el segundo mensaje que hemos hecho también ahí a través de la presidencia es que mi objetivo es no dejar ni un solo pendiente en la presidencia. El día 25 que tomamos protesta, inmediatamente el día 27 que fue miércoles tuvimos nuestra primera sesión y en esa sesión tuvimos 68 puntos a tratar, de los cuales teníamos 38 dictámenes que estaban rezagados de los últimos dos meses. Entonces, yo les dije, vamos a subir absolutamente todo lo que tengamos en la mesa de espera para que no tengamos ni un solo pendiente. Y esa va a ser la mecánica de aquí a diciembre en que esta presidencia termine con cero pendientes. Son los dos mensajes que mandamos el día 25 de septiembre que tomamos protesta. ¿Y qué le han dicho los compañeros diputados? Digo, ven ahí de todos los colores y a lo mejor no a todos les parece el que los traiga trabajando. ¿Cómo ha sido esta llegada, Miguel? No, mira, fíjate que sí, efectivamente la primera vez, el primer miércoles, sí, más de uno me dijo, oye, terminamos 6, 7 de la tarde, iniciamos a las 10 de la mañana. Pero, pues para eso estamos. O sea, realmente teníamos dos meses sin sesionar, estuvo la permanente. Y hoy, no digo que me lo agradecen, pero hoy se están viendo los resultados. La semana pasada tuvimos cero dictámenes para subir al pleno y la sesión fue más tranquila. El día de mañana tenemos ocho iniciativas y tenemos únicamente cuatro dictámenes. Todo lo que llegue a la mesa directiva lo vamos a subir al 100%. Ya se los dije y así va a ser. Y lo que sí les he dicho, los he invitado a mis compañeros diputados, porque mucha gente dice, oye, a ver, ¿cómo dices tú que ya no tienen, que tienen cero pendientes en la mesa directiva cuando escuchamos o sabemos que hay iniciativas o dictámenes que siguen rezagados? Bueno, esos están en la cancha de las comisiones. Entonces, para que los que nos están viendo y nos están escuchando sepan que son dos canchas diferentes. Una es la mesa directiva y la otra es precisamente las comisiones. Y ahí a los compañeros diputados sí les he insistido, oigan, todo lo que tengan en sus comisiones dictamínenlo y pásenlo a la mesa directiva. Si a nosotros no nos la pasan, es muy difícil que lo podamos subir. Pero mi compromiso como presidente es exactamente ese, terminar en el mes de diciembre con cero pendientes en la mesa directiva. Correcto. Miguel, lo mencionaba al inicio, te toca algo importante que es el presupuesto, el paquete fiscal, los ingresos, los egresos para el 2024 a nivel Estado. ¿Cómo va a estar trabajando? ¿Cómo se visualiza? ¿Será un año austero en 2024? ¿Cómo lo estás visualizando, Miguel? Mira, tengo la fortuna, aparte de estar ahorita presidiendo el Congreso, soy miembro de la Comisión de Hacienda, en la cual revisamos el paquete fiscal. Son las dos partes, viene la ley de ingresos de todos los municipios y evidentemente el paquete fiscal del gobierno del Estado. Hoy sí es un día más complicado, es una legislatura en estos últimos tres meses más complicados porque es el último presupuesto que se le aprueba a muchas alcaldías que ya no va a repetir el alcalde o que quiere repetir y quiere cerrar con todo a vapor su administración. Es el último presupuesto que se le aprueba al gobernador, es realmente el último presupuesto que va a ejercer este gobierno, pero también viene la parte política. Entonces, como es el último presupuesto de todo este gobierno, pero también vienen ya las elecciones en el 24. Entonces, se revuelve un poco la parte política con la parte presupuestal y entonces empiezan los exilios y aflojas en la tribuna con los diputados de diferentes partidos, pero revuelven una cosa con la otra. O sea, ellos empiezan a discutir el presupuesto, pero pensando más en la parte política que realmente en lo que beneficia a los guanajuatenses. Y ahí el Congreso está haciendo su chamba y la va a hacer, Víctor. O sea, ¿en qué sentido vamos a decirles a los alcaldes en la ley de ingresos que presenten un presupuesto altamente responsable y unas finanzas lo más sano posible? ¿Por qué? Porque ellos terminan el 10 de octubre del 24. Así es. Tú lo has visto y hemos escuchado a veces a algunos alcaldes que cuando ellos llegan no tienen ni para la guinaldo y no tienen para terminarla. Se gastaron todo en los seis meses. En los diez meses que estuvieron ellos. Entonces, aquí sí hemos hecho mucha atención con los alcaldes que sean muy responsables y que presenten finanzas sanas. De la misma manera, pues lo va a hacer el gobernador. El gobernador sale, inclusive antes del 10 de octubre, sale el 25 de septiembre. Y entonces tendrá que el próximo gobernadora, porque ya lo designó prácticamente los institutos que probablemente toque mujer en el estado de Jalisco, en el estado de Guanajuato. Entonces, septiembre, octubre y noviembre, esa es una parte que le va a quedar de presupuesto, de este presupuesto que vamos a aprobar. Curiosamente, bueno, así debe ser, los presupuestos se aprueban anualmente. Aunque los gobernadores y los alcaldes no salen al año, salen en octubre y en septiembre. Entonces, sí es una tarea muy fuerte que vamos a tener estos tres meses. Habrá alguna línea, algo muy visualizado, decías responsabilidad, pero se cargará el presupuesto hacia algún tema en específico, salud, desarrollo, infraestructura. ¿Cómo lo buscarán, Miguel? Mira, esa es responsabilidad 100% del Ejecutivo y de los alcaldes. Lo que sí hacemos el Congreso es dar recomendaciones en cuanto al incremento que presenten ellos en su ley de ingresos. El Congreso ya hizo, en la unidad financiera, que ya se hicieron los estudios, únicamente estamos sugiriendo, porque no podemos obligar, pero es una recomendación que da el Congreso, únicamente un incremento del 4% en el tema de impuestos o derechos, de incremento, y el 3% únicamente en el tema principalmente de gasto corriente. Esto ya lo saben los alcaldes, ya es una recomendación que está dando la Comisión de Hacienda. Y segundo, y algo bien importante, nosotros, el Congreso, en la ley de ingresos, aprueba la indexación que presentan todos los sistemas operadores de agua potable. Entonces, el año pasado, a nosotros no nos hacía sentido que había municipios que presentaban sus proyectos, sus proyecciones con indexación cero. O sea, no aumentaban absolutamente nada en el tema del agua potable, pero sí aumentaban el predial. Entonces, nosotros les decíamos, oye, sé más responsable tú, alcalde, porque sabes perfectamente que el costo del agua, nada más el costo fijo de las mangueras, de todo el material, pues por la simple inflación tiene un costo. Entonces, por quedar bien o por una parte política, en decir, yo no voy a aumentar el agua en este año, ¿qué pasa cuando no meten indexación? Lo único que pasa es que, en lugar de hacer más calles, más pavimentación, ellos subsidian el agua. Y entonces, en ese sentido, dejan de hacer obra pública. Ahí les estamos cambiando el tema de indexación para un factor de inversión a estos sistemas operadores y les estamos haciendo una recomendación. Fíjate qué interesante. Hoy, muchos sistemas de operadores traen dentro de sus costos, algunos, o la mayoría, entre el 30 y el 35% del costo en mano de obra. Y estamos haciendo la recomendación que lo bajen al 20%. Cualquier empresa privada, su costo de mano de obra no debe rebasar del 20%. Por supuesto. Entonces, estos sistemas de operadores, con esa, a lo mejor lo utilizan para meter más gente o para ocupar plazas y están siendo deficientes. Y esa es la recomendación que estamos dando a las, ahora que presenten la ley de ingresos todos los municipios. Correcto. Miguel, hablabas hace un momento que tú como presidente del Congreso no vas a dejar ningún pendiente. Hablando de tu comisión, la comisión que te toca presidir, la Comisión de Desarrollo Urbano y Social, ¿qué iniciativas hay por ahí pendientes? ¿Qué estás visualizando para este último periodo, por lo menos de aquí a diciembre? Bueno, en este caso, te comento dos dictámenes que ya hicimos en esta comisión muy importantes, que es el dictamen de las MIPIMES, donde se les está dando más apoyo. Se hizo una modificación en la ley de las MIPIMES a través de Fondos Guanajuato para que tengan más apertura a Fondos Guanajuato en apoyar diferentes sectores de la ciudadanía. Hoy, Fondos Guanajuato únicamente estaba sectorizado a turismo, a hotelería, a servicios, a comercio, pero no tenía el espectro para aprobar, por ejemplo, al campo, a la agroindustria, a la exportación y ya hicimos esta modificación a la ley para que puedan ellos ampliar más en el tema de apoyo a través de Fondos Guanajuato. Esto ya lo hicimos en la Comisión de Economía. Y otro dictamen que también salió a través de la Comisión de Economía que es muy interesante a nivel estatal, le llamamos Agua para Todos. Esta modificación que hicimos al régimen de desarrollo urbano es que los fraccionamientos, fíjate qué interesante, Víctor, los fraccionamientos irregulares ya tengan derecho al agua potable. Nosotros sabemos que el agua es un derecho universal. Entonces, hay fraccionamientos en todo el Estado que están en forma irregular, fraccionamientos que tienen 15 años, 20 años, por lo menos tienen 10 años. O sea, cómo es posible que niños que nacieron en esos fraccionamientos nunca en su vida se han abierto una llave o se han bañado con una regadera. O sea, es una deuda social que tenemos con todos estos fraccionamientos irregulares. ¿Cuáles son las condiciones para que sean susceptibles para incorporar el agua potable? Que tengan tres características. La primera, que estén en vías de regularización. La segunda, que estén aprobados por el ayuntamiento. Y la tercera y la más importante, que tengan por lo menos el 30% de asentamiento. Con estas tres características, ya un fraccionamiento irregular se le puede dotar de agua potable. Y es ganar, ganar. Porque en cuanto entre la red de agua potable, todos estos lotes que tiene la gente que ha comprado, ahora sí se van a ir a vivir a esos fraccionamientos irregulares y van a empezar a hacer sus fincas, sus casas, etcétera. Y, por último, en el tema de la Comisión de Desarrollo Económico, en este momento no tenemos iniciativas pendientes. Sí tenemos algunos puntos de acuerdo, pero fiel a mi costumbre, en el mes de diciembre la comisión que presido va a quedar con cero pendientes. Eso estoy completamente seguro. Correcto. Oye, Miguel, en ese mismo sentido, hablamos de las comisiones, pero hablando de la bancada del PAN, ¿cuál es la visión de la bancada del PAN en el Congreso local para este último año? ¿Qué líneas tienen ahorita? ¿A qué le van a dar prioridad? ¿Cómo va a estar trabajando, Miguel? Fíjate que Acción Nacional en este último semestre se ha enfocado mucho las compañeras diputadas a la voz de las mujeres, así se han pronunciado, y ha habido muchas modificaciones a leyes, muchas iniciativas, muchos acuerdos, todo en el tema de género, todo se ha enfocado principalmente en eso. De hecho, mañana subimos dos dictámenes muy interesantes, muy importantes, por la Comisión de Justicia que es en el tema del feminicidio, y el tema principalmente se hace una modificación a la ley de la Fiscalía para hacer una Fiscalía especializada en agravio a las mujeres en razón de género. Entonces, esto es lo que ha marcado la pauta los últimos meses, y no nada más a nivel local, sino a nivel nacional en el tema de género, y eso es lo que ha marcado o va a marcar el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de aquí a diciembre en estas iniciativas. Correcto, cambiando completamente el tema, hablamos del 2024, y hablando un poquito de temas políticos, hace un par de semanas en entrevista, decimos los reporteros, en entrevista banquetera, pues dabas a conocer tu intención de postularte para senador de la República, ¿cómo va el proceso? ¿qué te han dicho? Ya sabemos incluso que ya también metiste tu carta intención para reelegirte como diputado, es decir, pues si no queda una me voy a la otra, ¿cómo es Miguel? No, mira, primero, exactamente, el tema de meter nuestra carta para, esa carta es un proceso oficial, legal, que tenemos que presentar ante el partido, y el propio partido nos lo recomienda presentarla, esa carta únicamente cubre el tema de una reelección al puesto actual que tienes, o sea, al puesto actual que tienes es diputado local, entonces, tú presentas la carta, tampoco te da la garantía el partido que dice, bueno, ya la presentaste ya te vas a reelegir, pero el Instituto Nacional Electoral así lo marca, así lo marca el reglamento, o puedes no presentarla, ¿no? Y entonces, para el puesto que estás ahorita ya no serías elegible específicamente para eso. Y en el tema del Senado, bueno, si levantamos la mano por dos razones, primero, considero que tenemos la experiencia, he sido diputado federal y ahora diputado, dos veces diputado local, entonces, creo que tenemos la experiencia en la parte legislativa, ustedes recordarán a nivel nacional, mucha gente lo recuerda, una, digo que famosa, pero es una ley que yo propuse, que es el tema de los vuelos demorados y cancelados, o sea, no existía un lineamiento para las líneas aéreas en cuanto que se sancionaran si se retrasaba, tú podías estar ocho horas en un aeropuerto, ni te regresaban el costo de tu boleto, ni te decían qué pasaba con el vuelo, ni hospedaje, ni nada, cero. Hoy ya existe esa ley que la propuse a nivel federal, hicimos también a nivel federal el tema de la mejora regulatoria, a nivel local hemos propuesto estas dos iniciativas que ya te comenté, nosotros fuimos los que propusimos el tema del Observatorio Ciudadano Legislativo, el Congreso del Estado de Guanajuato es el único Congreso a nivel nacional que tiene en ley el Observatorio Ciudadano, también es una propuesta de Miguel Salim, propusimos cárcel a las personas que hablen en broma para el 911, entonces yo siempre he dicho que somos un diputado que da resultados y en base a estos resultados pues levantamos la mano, cómo viene el proceso para el tema de la senaduría, no son los tiempos ahorita todavía, tampoco son los tiempos para el tema de la reelección de diputado local, vamos a esperar los tiempos que marca el partido y ya en ese momento seguramente tomaremos más decisiones. ¿Cómo ves el panorama local, estatal para Guanajuato? ¿Miguel Salim visualiza esa continuidad de Acción Nacional en 2024? Mira, la visualizo por dos razones al 100%, primero porque es un desastre el país, o sea, la 4T se ha esmerado en destruir las instituciones, en destruir el poder judicial, en destruir la seguridad, la gente ya está consciente, la gente realmente sabe lo que quiere, sabe lo que ha pasado en estos últimos prácticamente cinco años, entonces yo no tengo la menor duda que a nivel nacional sí va a haber un cambio y a nivel estatal por supuesto que va a refrendar Acción Nacional, ¿por qué? Bueno, pues porque Guanajuato ya es la quinta potencia económica, el sistema de salud es el más efectivo a nivel nacional, en el tema de seguridad que no lo podemos negar, pues lo estamos viendo en todo México, no nada más en Guanajuato, pero en el tema de seguridad creo que se están mejorando los parámetros, se está haciendo mucho esfuerzo, el gobernador Diego Sinue ha trabajado fuertemente con el tema de seguridad, entonces todos los parámetros que vemos a nivel local, están por encima de la media nacional, entonces creo que los, Acción Nacional sin duda va a refrendar su triunfo en el 24 y a nivel nacional sin duda creemos que Acción Nacional va a ser un papel importante. Correcto, Miguel Ángel, el tiempo nos come, el mensaje para los guanajuatenses como presidente del Congreso local, bueno, ya escuchamos que serás un presidente de cero, de dejar cero pendientes, muchos resultados, pero el mensaje a los guanajuatenses, Miguel. Sí, parecía que cero tolerancia, pero no, esa es otra cosa, no, decirles que en el Congreso del Estado total apertura a la ciudadanía, que es lo más importante, hemos recibido iniciativas muy interesantes de parte de los ciudadanos, yo los invito que visiten el Congreso del Estado a través de las redes, ahí está la red del Congreso punto GTO punto MX, que se incorporen a la invitación que hacemos al Congreso del Estado, que nos visiten, que lo conozcan, a veces recorremos el país, recorremos los estados, recorremos a nivel internacional y vamos y visitamos museos y visitamos iglesias y no conocemos el Congreso del Estado de Guanajuato, los invito a que lo conozcan, número uno, número dos, puertas abiertas al diálogo con respeto, con diálogo de altura y eso es lo que la pauta que vamos a marcar de aquí a diciembre y efectivamente cero pendientes vamos a dejar en el Congreso. Perfecto, Miguel Ángel Saldín, diputado local por Acción Nacional y presidente del Congreso, muchísimas gracias. Gracias. Esperemos que sea la primera de muchas más visitas, estaremos aquí al pendiente cuando vaya concluyendo este periodo para platicar de los resultados, para platicar de esos ceros pendientes y qué fueron los resultados que se obtuvo en este último trienio. Con mucho gusto, Víctor, muchas gracias y gracias a la empresa Expresa TV que nos recibió aquí en su casa. Muchas gracias. Bienvenido siempre.